¿Quieres saber qué alimentos comprar para perder peso o comer saludable? Pues quédate a ver este vídeo. Muy buenas y bienvenidos. Me llamo Sergio Peinado y soy licenciado en Ciencias del Ejercicio. Y yo me llamo Lara Ibarra y soy dietista. Y si queréis poneros en forma o aprender a comer, suscribíos en el botón de aquí abajo y dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar una serie de ideas de alimentos para todos aquellos que queréis perder peso o quizá perder algo de grasa corporal o simplemente para aquellos que queréis comer sano. Pero oye, creo que nos falta un detallito. ¿Cuál? Pues los alimentos. ¿Qué nos va a faltar? Pues entonces tendremos que ir al supermercado a comprar esos alimentos. Nos vemos. Empezamos por las verduras y las hortalizas. Este tipo de alimentos deberían ser la base de nuestra alimentación. ¿Y por qué? Pues porque nos aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Eso, para la salud, está claro que es indudable. Pero ¿por qué podría influir de esto de manera positiva en la pérdida de peso o perder grasa corporal? Pues por una parte, porque estos alimentos llenan bastante. Ocupan una gran parte del volumen cuando comemos. Y por la otra parte, tienen fibra. Así que esas dos cosas hacen que este tipo de alimentos nos sacien mucho y tengamos menos hambre a lo largo del día. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Los tubérculos. ¡Ay, el capacho! Lo saco luego yo. Capacho y mochilo, siempre van con pincho. Los fruitis secos, ¡ey! Anentos y ven, los vegetales. Capacho y mochilo, siempre van con pincho. Los fruitis y el gazpacho, que era una piña, iba ahí. Gazpacho era una piña. A ver, mochilo era un plátano. Y gazpacho era una piña. Que no tiene mucho sentido. Que a una piña se le llame gazpacho. Pero tampoco tiene mucho sentido que a un plátano o a una banana se le llame mochilo. Porque lleva algunas mochilas, supongo. Bueno, ahí hay relación. Hay un montón de verduras y de hortalizas, pero os vamos a enseñar algunas que solemos consumir nosotros aquí a diario. Para que tengáis, pues, algunos ejemplos prácticos. Pero si es que a mí esto me parece lo mismo. Tú los ves y dices, pero si es que es lo mismo. Lo único que les cambia es el pelado. Mira, este va en plan rollo ahí... Lo lleva punky. Lo lleva ahí en plan así, cortado así. Y este va caldo. Este va rapado. Como la roca. Oye, ¿por qué no puedo ir rapado en vez de estar calvo? Pobre pepino o calabacín. ¿Cuál es el pepino y cuál es el calabacín? Dime el otro. Yo creo que este es el pepino y este es el calabacín. ¡Vámonos! Los consumes a diario, ¿eh? Sí. Por aquí tenemos pepino, que no puede faltar en ninguna ensalada de las mías. El pepino forma parte del día a día de esta señorita. El café y el pepino. Pepe. Pepe. Por aquí tenemos calabacín, que me encanta hacerlo en rodajas al microondas, con un poquito de aceite y sal. Muy fácil y buenísimo. Lo hace así, lo corta así. Rodaja, vamos, la definición de rodaja. Lo mete aquí. ¿Lo pone cuánto tiempo? Pues depende del grosor, pero es que me gusta... 31 años. Lo siento. 31. Pues lo pongo depende, entre 2, 4 o 5 minutos. Tomate, que evidentemente tiene un montón de usos diferentes para la ensalada y demás. A mí, que no soy el mayor fan de las verduras, lo que me gusta es cortarlo en rodajas, lo pongo en un plato, le echo aceite de oliva, le echo un poquito de ajo espolvoreado y la verdad es que me gusta el conjunto total, el sabor de ese tomático. Y sal, que no se te olvide. La sal, que a él no se lo olvide nunca. Un poquito también la sal, ¿vale? Más cositas. Lechuga, la base de todas las ensaladas. Esto, súper práctico, verdura congelada. Lo único que habría que revisar es que no tengan aceites chunguillos, como el aceite de girasol o familia. Entonces, la verdura troceada, congelada, la verdad que es un recurso muy rápido para estos momentos que llegamos de trabajar y no nos apetece. Ni cortar la verdura, pues cogemos, la salteamos un poco y al plato. También tenemos por aquí esto, que realmente son tubérculos, ¿de acuerdo? Patata y batata. ¿Por qué te ríes? Tu-ber-culos. ¿Por qué? Nos tenemos que reír de gazpacho y mochilo y de tubérculos no. Patata, batata, tubérculos. Ahora no lo puedo decir sin pensarlo y sin reírme. ¿Por qué es interesante? Además de que... ¿Por qué son interesantes? Pues además de que porque están ricas, es porque está comprobado, hay estudios científicos que han visto que, por ejemplo, las patatas son un alimento muy saciante, de los más saciantes que hay. ¿Y esto qué significa? Pues que nos va a ayudar a llenarnos y a no tener tanto hambre y eso va a favorecer la pérdida de peso o la pérdida de grasa corporal. Eso sí, no las patatas fritas de bolsa o metidas rebañadas en un litro de aceite se tienen que cocinar de manera saludable. Por ejemplo, patatas hervidas o como a mí me gusta hacerlas, se cortan en rodajitas, las pongo en el microondas para que se hagan rápido y después los doy un toque al horno. ¿Vale? Entonces al final pues son una especie de patatas al micro horno, pero no es nada más, ¿de acuerdo? No están fritas. Y por aquí tenemos champiñones y cardo, también dos de mis favoritos, aunque creo que he dicho que todo es mi favorito, pero bueno. Los champiñones me encanta hacerlo en crema de champiñones y el cardo rehogado con ajo y pimentón. Y aquí tenemos los espárragos que yo los suelo consumir mientras cocino. Como aquel que come patatas fritas, pues yo como espárragos. Una cosa súper importante que tenéis que tener claro es que los alimentos no engordan o adelgazan por sí solos. Es decir, que si comes un alimento no te quema grasa directamente. Lo que sí que ocurre es que hay alimentos que te pueden facilitar esa pérdida de grasa o esa pérdida de peso. Que son alimentos como por ejemplo los que os estamos enseñando en este vídeo. Y esto es básicamente porque se trata de alimentos saludables y saciantes. Y eso nos ayuda a alcanzar ese déficit energético que es el que de verdad hace que perdamos grasa o perdamos peso. Así que si queréis adelgazar, perder grasa, perder peso o simplemente poneros en forma o aprender a comer de manera saludable, que sepáis que acabamos de sacar un curso totalmente gratuito y que esperamos que os ayude mucho. Os dejamos el link aquí arriba o abajo en la descripción o en los comentarios. Y daos prisa y apuntaos porque el curso se cerrará en pocos días. Sin duda que otro grupo indispensable de alimentos en una alimentación saludable y una alimentación también enfocada en la pérdida de peso son aquellos alimentos que tienen una cantidad importante de proteínas y también de grasa saludable. Y es que ya sabemos que la proteína es importante tanto para el músculo, pero no no solo para eso, sino para todas las células y procesos metabólicos. La proteína forma parte de las células del cuerpo, así que es imprescindible. Y además... Pues además, consumir suficiente proteína contribuye enormemente también a la saciedad, a mantenernos saciados durante más tiempo. Y eso facilita la pérdida de peso. Así que os vamos a enseñar diferentes ideas y opciones de cómo podemos ingerir proteína en el día a día. Y la proteína la podemos obtener tanto de origen animal como de origen vegetal. ¿Qué opciones tenemos de origen animal? Pues por ejemplo, tenemos pescados. En este caso es salmón, que tiene una buena fuente de proteínas y además de grasa saludable. También tenemos pollo, que en este caso a mí me gusta mucho el contramuslo deshuesado, aunque también está la pechuga de pollo y muchas otras opciones. Pero en este caso es lo que suelo comer yo en mi día a día. Y una opción que es bastante socorrida y que seguro que muchos la conocéis es el atún en conserva. Eso sí, habría que vigilar que sea o al natural o en aceite de oliva, evitando que sean en aceite de girasol y demás. Y es muy socorrido, tanto el atún como otro tipo de pescados, como sardinas, sardinillas, etc. Porque al estar enlatados no tienes que cocinarlo. Muchas menos excusas cuando llegamos a trabajar o llegamos cansados y decimos Oye, que no tengo ganas de cocinar, voy a pedir comida. Pues oye, por lo menos tienes conservas o enlatados que te van a facilitar que no tengas ni que cocinar. Así que es una opción que para tenerlo ahí en la despensa y poder tirar ya de vez en cuando, está muy bien. Otra fuente también de proteína y de grasa saludable son los huevos. La verdad que yo los consumo casi a diaria en forma de tortilla, huevo a la plancha, revueltos, de mil maneras. La verdad que son muy versátiles, son una muy buena fuente de proteína, como hemos dicho, y muy buenos. Muy ricos, muy ricos, muy ricos. Y ejemplos de proteínas de origen vegetal tenemos las legumbres, que están geniales. Porque mucha gente piensa que de origen vegetal la proteína no puede ser muy buena, pero en realidad hay legumbres que tienen la proteína completa. Por ejemplo, los garbanzos tienen una proteína completa y no es algo que digas, no, es que es mucho peor. No, no, o sea, es una fuente totalmente válida de proteína. Tenemos la opción para hacer en casa o tenéis la opción socorrida de que estén en conserva, que ya están cocidas. Simplemente las sacas, las lavas y te las puedes tomar. Es un poco el snack rápido, que sin cocinar ni nada lo tienes ahí, así que cero excusas. Y por último pasamos a la joya de la corona, de mi corona, que es el tofu. Doy fe, o sea, esto tiene amor por el tofu. Yo creo que quiere más al tofu que a mí. Me voy a poner celoso del tofu. Sí. Y sabéis por qué. No, yo te puedo pasar con los pistachos y con el tofu. Y sabéis por qué. Yo creo que quiere más al tofu. No, Sergio. Porque está todo fuerte. Lo he repetido otra vez, pero es que mola mucho. Y mi querido tofu está hecho a partir de soja y a mí me gusta consumirlo en filetitos a la plancha con un poquito de pimentón y salsa de soja. Vuelta y vuelta. Y listo. Y para todos aquellos que queréis un extra de proteína o bien una forma de tomar proteína de manera sencilla, rápida, por ejemplo, cuando salís del gimnasio que no podéis cocinar y queréis tomaros cualquier cosa, pues tenemos redoble de tambores. ¿Qué será? ¿Qué será? Batiraco de proteínas. Muchos ya conocéis esta opción que puede ser de suelo de leche o de proteína de guisantes y de un montón de cosas, pero vamos, al final realmente se trata de proteína en polvo para que te la puedas tomar de forma rápida en cualquier momento, en cualquier situación. Yo normalmente me la tomo en batido porque casi siempre suele ser para hacerlo rápido, en plan, ostras, que no llego a esto tal, voy con prisa y lo hago en batido. A ella, por ejemplo, le gusta mucho más hacerlo. Me encanta, es que me emociono de pensarlo. Yo me la hago tipo helado. Cojo una medida de proteína, le echo un pelín de leche para que se quede bastante espeso, le pongo un pelín de crema de cacahuete, revuelvo bien y lo pongo en el congelador 20-30 minutitos y me lo como de postre. Y está, os lo juro que está de vicio. Que sepáis que yo colaboro con la marca de MyProtein, ya hemos trabajado juntos mucho tiempo, así que nos dan un código de descuento para todos los que estáis aquí. Os lo dejo abajo en la descripción, tanto el código que tenéis que usar para el descuento, como el enlace donde tenéis que ir a ponerlo y esperamos que os ayude. Evidentemente, otro grupo de alimentos que os recomendamos tener en vuestro día a día son las frutas. ¿Y por qué? Oye, qué bien nos ha salido, todo junto. Sin pensarlo. Pues por qué, porque son también como las verduras altas en vitaminas, minerales y fibra. Y por eso mismo, pues la fruta también nos va a ayudar a saciarnos y que al final estemos más llenos, con menos hambre y eso facilite o nos predisponga hacia ese proceso de pérdida de peso. Importante, no le tengáis miedo a la fruta, ¿vale? Que mucha gente le tiene miedo a la fruta. Te dicen, no, es que no se puede tomar fruta cuando estás perdiendo peso, porque lo dicen por ahí en la tele. Se puede, se puede. Se puede sin ningún problema. Tenemos evidencia científica de que realmente no hay ningún problema. Y segundo, ya os lo digo yo con mi experiencia personal. Yo llegué a pesar 105 kilos. He perdido bastantes kilos y tomaba fruta todos y cada uno de los días. Y no poca. Porque sí que es verdad que la verdura no me gusta tanto, pero la fruta sí. Y no os tenéis que preocupar. La fruta es saludable. La fruta entera, ¿vale? Este tipo de fruta. Fruta. ¿Vale? No hacerla en líquido, en jugos, en zumos y beberte 4 litros. Eso no. ¿Qué tipo de fruta tenemos aquí? Mi favorito de todas estas, los higos. ¡Chachán! Los amo, los amo. En la época de los higos y las brevas, los amo. Me encantan. ¿Y cuáles son tus favoritos, Sergio? Mis favoritos no están aquí, porque mis favoritas son las frambuesas y herándanos, pero justo hoy no teníamos. No, tus favoritos de aquí. Vale, pues os lo explico. Os lo explico. No, pero no puedo imaginar. Estas son las que tenemos hoy, porque las vamos rotando. No siempre habría que comer todos los días la misma fruta. La idea es rotarlas para que sea lo más nutritivo posible. Pero de aquí posiblemente lo que más me guste sea las uvas, que las combino también con nueces o nueces de macadamia. Me gusta mucho hacer ese combo. Y también el plátano. El plátano, que en otros países lo llamarían banana o banano, pero el plátano para mí también. También es una fruta muy socorrida. También tenemos por aquí granada, que también le gusta mucho a Lara. Y por cierto, si lo llamáis diferente en algún otro país, tanto la granada como alguna fruta u otro alimento, ponedlo en los comentarios porque nos resulta súper interesante cuando nos decís, eso no se llama así, se llama esa. Entonces así nos enriquecemos culturalmente y sabemos cómo lo decimos en cada país. Granada, buenísima en ensalada con escarola. Buenísima. Y luego también tenemos... Ciruelos, como tú. Mi madre siempre me llamaba de pequeño, mi madre me decía, ciruelo, ¿qué eres un ciruelo? Bueno, mi madre, mi abuelo, mi tío, lo tenían ahí muy inculcado, el ciruelo, ciruelo. Y tú no sé, ¿me imaginas a mí con cara de ciruelo? O sea, con cara de ciruela, sería yo como una cabeza de ciruela. Todos estos alimentos que os hemos enseñado son una orientación, luego depende de cada persona. Pero por ejemplo, una idea de cómo combinarlos puede ser que cuando vayáis a comer, pues tengáis vuestra parte de verduras, luego tengáis vuestra parte de proteína y de grasa saludable y luego también incluyáis piezas de fruta. Podría ser una composición interesante para personas que quieren comer sano o que quieren perder grasa y adelgazar. Esperamos que os haya gustado y que os sirva de utilidad. Por aquí os dejamos este vídeo de alimentación o más vídeos de alimentación para que sigáis aprendiendo cositas. Y por aquí arriba os dejamos el curso en el que os podéis apuntar gratis para todos aquellos que queráis adelgazar, perder grasa o simplemente poneros en forma. Id corriendo y apuntaros antes de que se cierre. Nos veremos en el próximo vídeo. Pero hasta entonces... A por este... Más fuertes... ¡Que vinagre!